Edgar Romero Álvarez sigue prófugo de la justicia luego de rociar de gasolina y prenderle fuego a su esposa Jennifer, quien lucha por su vida a pesar de las quemaduras de segundo y tercer grado que tienen un 70% del cuerpo. Mientras, la policía estatal reportó la localización y recuperación del niño de tres años de edad que el individuo Edgar Romero mantenía en su poder después de cometer el incalificable atentado. El niño fue localizado en el estado de Veracruz, los operativos de búsqueda del autor de estos hechos se reforzaron en el vecino estado veracruzano. Los acontecimientos tuvieron lugar en los primeros minutos de lunes en la población de Matías Romero. Con información de MBM Televisión.